Yo creo que más que decepcionados no es eso, yo creo que son críticos y qué bueno que lo sean porque ellos saben que la sociedad no es perfecta, que las instituciones tampoco lo son y de modo que ellos traen ideales de ser más eficientes, ser más honrados, más honestos, más eficaces. Bueno, pues qué bueno que así sea, ojalá y esos ideales permanezcan en su vida para que sean unas generaciones mejores que las anteriores. El problema de los jóvenes es que es el segmento de la población que menos vota, vota menos del 30%. Interesando y conociendo mejor y que sepan que si las instituciones no son perfectas, bueno, pues ellos tendrán la oportunidad de trabajar en la forma de que vayan haciendo las cosas mejor que nosotros. La cosa no es que se excepcionen y que se separen de la vida cívica, de la vida política, sino que se interesen y participen para que las cosas las hagan de mejor de como las generaciones anteriores lo hemos hecho.